Un hombre fue asesinado en Santanita sobre la calle Ramón Corona al cruce con niños héroes en el municipio de Tlajumulco de Suñiga. El hombre era proveedor de una electrónica que se encuentra en el lugar, cuando arribaron dos sujetos haciéndole varias detonaciones de arma de fuego, quedando en el lugar al menos ocho casquillos. Después de realizar la agresión, los sujetos se escaparon a bordo de una camioneta con destino hacia San Agustín. El sujeto aparentaba tener entre 30 y 40 años de edad, quedando tendido sobre el pavimento. El área fue acordonada por parte de la Policía Municipal y al sitio también arribó personal de la Guardia Nacional. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo para hacer el traslado correspondiente al anfiteatro. Reportó Vicente Torres Alfaro. ¡Gracias!